Ciudad de México. Guión una mesa de negociaciones para resolver el conflicto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, propone Claudia Seinbaum Pardo, candidata al gobierno de la capital. Luego de que los maestros de la NTE se declararán en plantón desde el pasado 4 de junio y que encabezaran un enfrentamiento con policías a las afueras de la Embajada de Estados Unidos, Seinbaum lamentó la situación de conflicto. Las marchas y desacuerdos, consideró, se han suscitado porque sus demandas no han sido atendidas. No quisiera hacer ningún llamado a las partes, sino que sencillamente se deben abrir las puertas a la negociación para evitar cualquier confrontación, precisó. Por otra parte, la representante de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que José Ramón Amieva, pasará a la historia como el jefe de gobierno que no permitió que se utilizara el zócalo de la capital para él. Cierre de campañas Seinbaum denuncia compra de votos a través de Sederek Claudia Seinbaum, candidata a la jefatura del gobierno de la capital, denunció una supuesta compra de votos por parte del gobierno de la capital. La abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia denunció que presuntamente a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Sederek, existe una ampliación de 50 millones de pesos destinados para la compra de votos en las zonas rurales de la Ciudad de México. La candidata llamó a dejar de comprar el voto y de utilizar el presupuesto público para cooptar a los ciudadanos. Seinbaum detalló que su equipo está trabajando en las solicitudes vía transparencia sobre la información pública para evidenciar de manera oficial este presunto movimiento de recursos, que se da a 23 días de la elección. Por otra parte, en una reunión con núcleos agrarios en la delegación Xochimilco, la abanderada de Morena se comprometió a elevar los apoyos al campo dentro del presupuesto público y ofreció una inversión adicional al sistema de aguas de 7.000 millones de Pesos anuales para el saneamiento del agua. Seinbaum revisará los contratos de las concesiones de verificentros en el tema de los verificentro, la aspirante al gobierno de la Ciudad de México indicó que revisará los contratos de cada concesión para evitar corrupción. ¡Gracias!